Música Nos encontramos en las instalaciones del Partido Acción Nacional en Azcapotzalco para entrevistar al candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco, Jorge Palacios. Jorge Palacios tiene 53 años de edad y es médico cirujano. Se ha desempeñado en diversos cargos en el Partido Acción Nacional y por este mismo partido es diputado asambleísta de la sexta legislatura. Los habitantes del DF se sienten orgullosos de la ciudad porque es un lugar de avanzada en cuestión de derechos civiles. Sin embargo, el PAN siempre se opuso a esas reformas como los matrimonios gays, y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo soy evidentemente abierta. Ciertamente hay algunas posiciones del partido, pero en realidad creo que debemos de tener mucha apertura porque hoy el mundo ha cambiado. Así que mi respeto para ellos, por supuesto. ¿Por qué crees que la gente debe votar por un partido que cuando gobernó el país se dispararon los niveles de violencia a grados alarmantes? Bueno, mira, la violencia siempre ha existido en México. Ciertamente esa violencia que se desató fue entre los cárteles, no gobiernan cárteles. Eso debe quedar muy claro. Su partido habla de honestidad y critica la corrupción de otros partidos, pero cuando el PAN llega a ser gobierno, nunca meten a la cárcel a nadie. Parecería que hasta se ponen de acuerdo. En tu caso, si llegas a ser delegado, ¿meterías a la cárcel a los corruptos? Por supuesto, yo soy hombre honesto y en mi equipo debe de haber hombres honestos. Quienes corrompan, obviamente, que tendrán el castigo que se merecen. Y si en la cárcel, a la cárcel. ¿Qué opinas de la delegación Azcapotzalco y sus necesidades? Y cuéntanos tus propuestas. Bueno, ahí son, Azcapotzalco está abandonado. Necesidades muchas, hablando de la seguridad pública, que de verdad es una de las mayores demandas. La inseguridad que vivimos todos los habitantes de Azcapotzalco, la cuestión de los servicios públicos, nuestros parques y jardines abandonados. La delegación es una delegación sucia, desafortunadamente. Aparte que nuestras vialidades con muchos baches, el asfalto descuidado, las luminarias no enciende, vivimos a oscuras en Azcapotzalco. Hay muchas necesidades. Esas serían sus propuestas. Bueno, nuestras propuestas de entrada es ser un gobierno honesto y cercano a la gente. Yo voy por un Azcapotzalco limpio, seguro, con menos delincuencia y alejar a nuestros jóvenes del consumo de las drogas. ¿Crees que tienes la posibilidad de ganar ante las izquierdas, que están muy fuertes aquí en Azcapotzalco? No, no, el que está fuerte es el PAN. Aquí las izquierdas están divididas y hoy en las calles la respuesta es ya no queremos más perder, queremos un cambio. Por supuesto, yo desde joven he sido panista. Empecé como secretario de mi colonia, o de mi pueblo, San Miguel Amantla. Posteriormente fui consejero ciudadano, posteriormente diputado en la quinta asamblea legislativa. He sido funcionario público local, federal, y siempre me he desarrollado con mucha responsabilidad y honestidad. Y por eso la gente me quiere, y por eso la gente me tiene la confianza. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte a ti, Claudia, y que hayas venido aquí a Azcapotzalco, y te invitamos a la toma de posición el 1 de octubre. Bueno, gracias. A la toma de posición. Exactamente. Ok. Por supuesto. La seguida a Facebook. Hija, no te estés tomando tantas fotos. Y baja a lavar los trastes. Ay, mamá, ¿qué te importa? Es mi vida. ¡Ay, mamá!